Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Yo soy Alejandro Chávez y en este video te voy a contar una historia real que me sucedió o en la que yo participé, más bien porque no es que haya llegado, sino que yo junto con otras personas lo provocamos. Y bueno, este video pudo haberse llamado Creando Criaturas con la Mente o la creación de un Egregor. Hace como tres años yo no conocía la palabra Egregor y creo que se aplica a lo que te voy a platicar. Tú decides si sí o si no. Para eso vi la definición en Wikipedia, luego me metí al canal El Grimorio de Laura Quijano, donde tiene videos hablando sobre este término y también me metí a Jack Conor 73, donde habla de estos conceptos, por eso creo que aplica. Pero si me equivoco en el concepto, en lo que no me voy a equivocar es en la experiencia, porque esa me pasó a mí. Tal vez el nombre sea equivocado, pero la experiencia es real. Ahí te va. Sí, bueno, primero para los que no sepan qué es un Egregor, se supone que puede ser una idea, un lugar o una entidad creada con la mente y puede durar días o tal vez podría durar miles de años. Por ejemplo, a nivel empresarial, si tú y yo decidimos crear una empresa y nos ponemos de acuerdo en el concepto que queremos lograr, ya estamos creando un Egregor, una entidad que en este caso es una empresa que va a crear cierto producto o servicio para la sociedad, va a cumplir con una necesidad y va a durar a lo largo del tiempo. Pero aplicándolo al misticismo o a cosas menos tangibles, podrías crear un ser así como tú o como yo, con el pensamiento, inventar un ser, darle vida a ese ser y que viviera pues por lo menos semanas. Algunos van a decir no, pero les voy a contar una historia. Cuando yo tenía aproximadamente entre 14 y 17 años, por ahí de la secundaria, la prepa acá en México, educación secundaria, educación preparatoria o bachillerato, en esa edad, yo me juntaba con un grupo de gente que les gustaban temas esotéricos, hablar de posibilidades de seres así como el yeti, fantasmas, brujas, vida en el más allá, la ouija, todo ese tipo de temas que seguramente a muchos les sigue llamando la atención a esa edad o no sé si éramos el grupo raro del vecindario, ¿no? Ese grupo en la versión más pequeña podríamos decir que tal vez éramos entre 4 y 6 personas y en el grupo extendido podríamos ser 12 o 15 personas que nos llegamos a reunir más o menos de las mismas edades compartiendo la creencia en estos temas. Lo peligroso de esa edad, de cuando eres adolescente, es que puedes crear, puedes creer en cualquier cosa, por lo tanto puedes crear cualquier cosa, sea buena o sea mala, ahí es donde está el riesgo y también tienes pensamientos y tienes sentimientos muy potentes. Es muy fácil que te deprimas, que te dé miedo, que te enojes, ¿sí? Y generes una explosión de sentimientos sin control. Bueno, ese grupo, una vez nos reunimos en la casa de una amiga y primero fue un grupo de 2, 3 personas, después fueron llegando más sin quererlo y total que acabamos siendo un grupo, como te decía, bastante numeroso de entre 10 y 15 personas probablemente, algo así. Hombres y mujeres, ¿sí? Eso es importante comentarlo. ¿En qué proporción? Bueno, pues yo pienso que las mujeres por lo menos eran entre un 30 a un 40% del grupo y el restante eran hombres, por lo tanto, si éramos 10, pues debería haber habido por lo menos de 3 o 4 mujeres y de 5 a 6 hombres. Bueno, de repente salieron estos temas, temas paranormales, temas de lo oculto y la atmósfera, ¿verdad? Fue permeando, se empezó a poner, digamos, el cuero chinito, como decimos aquí, la piel chinita o de gallina, ¿sí? No recuerdo si empezamos a contar historias o no, eso sí no lo recuerdo, pero sí empezamos por lo menos a platicar de posibilidades, ¿no? De que yo he visto, yo he escuchado, yo he sentido cosas. Entonces todos nos fuimos poniendo a tono, algunos emocionados adentrándonos en el tema, otros no lo dudo y en este momento solo es una suposición. Pues asustados, ¿por qué no? Poco, no mucho, ¿sí? En ese momento éramos tantos que no podías ver la cara de todos, a pesar de que en algún momento nos sentamos en el suelo de una cochera e hicimos una rueda, pero de todas maneras no puedes ver a todos al mismo tiempo, o por lo menos yo no podía, ¿verdad? A mi amiga, ¿verdad? Que no voy a decir el nombre porque no tengo permiso de compartir esto con nombres, ni de hombres ni de mujeres, pero digamos que a la anfitriona de la casa, que era una mujer, se le ocurrió decir, oigan, ¿qué les parece si entre todos nos sincronizamos y con nuestro pensamiento creamos un ser? Y todos empezamos, ok, adelante, va, ¿no? De acuerdo. Entonces se les ocurrió, uno decía algo y si los demás decían, bueno, parece que es buena idea, pues había que seguirlo, ¿no? Entonces salió el tómense todos de las manos, hagamos una rueda, sentados en el piso de la cochera. La cochera es el lugar donde metes el auto, sería el garage en otros países. Y entonces, este... empezaron a hablar varios al mismo tiempo, por ejemplo, alguien dijo, hagamos una rueda, hicimos una rueda. Otro dijo, tomémonos de las manos, nos tomamos de las manos. Otro dijo, bueno, pero ¿qué tipo de ser vamos a crear? Algunos dijimos, entre esos yo, oigan, ¿qué les parece si por precaución pensamos en algo pequeño? O sea, no pienses en algo más grande que tú, por precaución, ¿sí? Sería como pensar de que si creas un animal más pequeño que tú, de alguna manera tú tienes ventaja, en caso de que necesitaras, este, domesticar o someter al animal, por decirlo de alguna manera. En cambio, si creas algo más grande que tú, pues físicamente estás en desventaja y entonces si necesitaras pelear, por la llevas de perder, ¿no? Pero, dame a entender. Ok, entonces empezamos a decir, bueno, ok, entonces vamos a pensar en algo que sea pequeño. No dimos especificaciones, porque no éramos tan inteligentes, ¿no? Ni tan precisos. Pero yo me imaginé algo del tamaño, algo así, ¿qué te gusta? 20, 30 centímetros de alto, cuando mucho, eso fue lo que yo me imaginé. Pero yo no sé qué se imaginaron los demás. Simplemente dijimos algo pequeño, este, algo, quiero recordar, pero no estoy seguro que en algún momento alguien dijo que sea, que sea pequeño, que sea bueno, que no nos pueda hacer daño. Y ahí se acabaron las instrucciones. Lo demás fue concentrarte. En mi caso, pues no pude pensar en algo concreto, ¿no? Como para decirte, ah, era un ser de cuatro patas o de dos piernas de color azul, ojos cafés. No, simplemente pensé en el concepto algo pequeño, algo que estuviera vivo, algo que tuviera tal vez buenos sentimientos. Pero yo no sé qué estaban pensando los de al lado, ¿no? Solo quiero pensar que pensaban algo similar. Pero ve tú a saber. Esto haya ocurrido, pero imagínate algún loco por ahí que dijo, ay, a ver si es cierto, ¿no? Pensando, claro, no lo dijo de palabra, pero que con el pensamiento hubiera dicho, a ver, algo pequeño, peligroso, este, molesto, del más allá, con ciertos poderes. No lo sé. El chiste está en que dijimos, vamos a concentrarnos aproximadamente entre cinco y quince minutos y ahí estábamos todos sentados en rueda, tomados de las manos, este, con la cabeza agachada, siguiendo las instrucciones, pensando en algo pequeño que no hiciera daño, lo que sea que eso signifique para cada quien. Y después de cinco, diez o quince minutos, alguien dijo, ya, y empezaron a acordar todos, ¿no? Pues que ya, 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 ok, y nos soltamos de las manos. Entonces, como si hubieras estado dormido, abriste los ojos y tomamos unos segundos para reinterpretar, ¿no? la realidad, el medio ambiente, el color de la luz, etcétera, como cuando despiertas y dijeron, ¿sienten algo? Pues no, digo, se siente raro el ambiente porque, pues, nos juntamos todos a hacer estos tipos de cosas en lugar de estar platicando de otro tipo de cosas, ¿verdad? o bailando o algo más normal, pero fuera de ahí, no. Entonces, como el ambiente parecía seguro, parecía el mismo que hace unos minutos, nadie dio importancia, ¿ok? Enfrente, estábamos en una calle, en, en frente, la casa de enfrente, en ese momento estaba deshabitada. se escuchó algo como lo voy a repetir porque a lo mejor alguien no me escucha. Es como un, no es un silbido, pero es parecido a un silbido. No es un chiflido porque el chiflido es mucho más potente, ¿sí? Este, y, pero tampoco es un silbido, es lo más, es algo intermedio entre un chiflido muy con muy poca potencia. Ahí está. Lo voy a hacer dos veces más. Ok, grábate ese sonido. Ese sonido se escuchó de un árbol. De momento, era, ¿de qué época te estoy hablando? Esto sucedió en algún momento entre septiembre y diciembre. ¿Sí? Lo recuerdo porque se habían quitado, digamos que se estaba, se había terminado la época de lluvias y estaba llegando la época de frío, por ahí más o menos. Escuchamos solo una vez, el chiflido. Aparentemente salía de un árbol no muy alto que había enfrente. Ese árbol debía de haber tenido, ¿qué te gusta? Cuando mucho, cuatro metros es de altura, ¿sí? Algo parecido como a un árbol de limas o de limones. ¿Sí? Y bueno, eso fue todo. Entonces, de momento dices, pues, quién sabe, ¿no? Un pájaro, una lechuza, no sé, algo, ¿no? Ahí quedó la cosa. Se acabó la reunión, pasamos a otros temas, se disolvió el grupo y era quien siguió su vida, ¿no? La escuela, la familia, normal. Después de ese día empezaron, te voy a platicar por mí, empezó a ocurrir lo siguiente. Cerca de mi casa, a tres cuadras, yo vivía en la colonia Jardín Salcalde en Guadalajara, hay un parque al que se le conoce o se le conocía como el parque amarillo por el color con el que estaba pintado. ¿Sí? Ese parque antes tenía bueno, había varios árboles, había una zona con bambús, etcétera, y pasaba yo, atravesaba el parque para ir a a muchos lugares, ¿sí? Digamos, a la tienda, a la farmacia, a visitar a unos amigos en la siguiente colonia, el siguiente vecindario. Entonces, es un parque que yo atravesaba, digamos, que por lo menos tres veces a la semana. Cuando empecé a pasar por ese parque, solo, yo caminando, en la tarde o en la noche, claro, la noche, te estoy hablando de las siete, ocho, cuando mucho, nueve de la noche, de repente, iba caminando por el parque y escuchaba, volteaba, ¿no? Así como, ¿qué onda? ¿Quién me está hablando? Nadie. Y luego volteaba y me quedaba un rato a ver qué, a ver si sería algún animal o algo. Nada. Seguía caminando y a veces no pasaba nada y llegaba a mi casa. Otras veces, después de voltear al escuchar este sonido, me quedaba varios segundos esperando a ver qué, nada. Me daba la vuelta, seguía mi camino y a los pocos pasos otra vez de tal manera de que esto siguió durante varios días. En algunas ocasiones estaba yo en el parque o cerca del parque platicando con uno o dos amigos los cuales habían estado también en esa reunión y íbamos caminando por el parque y de repente entonces ya volteábamos todos y alguien pudo haber sido yo, pudo haber sido otro, dijo, ¡ay! ese sonido dice, tengo varios días escuchándolo y de repente los demás voltearon y dijeron, yo también, no, pues yo también y antes lo habías escuchado, pues yo no, digo, no se escucha paranormal ni nada de eso, pero antes no lo había escuchado. Uno de ellos dijo, no, es una lechuza, pero yo nunca había visto y nunca vi en esa colonia en los parques una lechuza. no digo que no pudiera vivir, pero yo nunca las vi y yo estuve viviendo, yo vivía ahí desde los 12 hasta los 30 años. Lo que te estoy platicando es cuando yo tenía entre 15 y 17 años y yo nunca vi una lechuza. Otros, otros, otro amigo decía, no, es un pájaro, no es una lechuza, pero es un pájaro. Yo nunca vi un pájaro ni he visto un pájaro que le haga que no quiere decir que no exista, aclarando, pero yo nunca he visto una lechuza que haga ese sonido ni un pájaro que haga ese sonido. Después de muchos años, ahorita me regreso otra vez al pasado, después de muchos años alguien dijo, sí, así le hacen las lechuzas. Yo ya me metí a YouTube, busqué varios videos de lechuzas y de búhos y el sonido que hacen es muy diferente a ahora también dijimos, bueno, y si no es una lechuza, si es un insecto, si es un reptil, una lagartija pequeña, algo así, bueno, como posibilidad, sí, pero nunca, nunca vimos al animal, ok, bien. Ahora, no era, no era, no es la leyenda del parque maldito, porque una vez, también por esa temporada, fui con un amigo al cine, en ese tiempo, ¿verdad?, que todavía no trabajábamos, cualquier peso que ahorraras era la diferencia entre tener algo para el día siguiente o no tener nada. el cine nos quedaba aproximadamente como unos, ¿qué te diré?, si camináramos en línea recta como unos 700 metros, tal vez, entonces nos fuimos caminando, la película que queríamos ver, este, no estaba, era, tenía que ser la función de las 8 de la noche, entonces fuimos a las 8 de la noche, salimos ya casi a las 10 y media, a las 10 de la noche, dos horas después, este, la película, no recuerdo cuál era, pero, estoy casi seguro de que no era de miedo ni nada de eso, salimos del cine y pues a regresar a la colonia, cuando íbamos caminando por una calle, en la cual, había un lote baldío, ¿qué es un lote baldío?, un lote baldío es un lote, un predio que todavía no está construido, ¿ok?, y que a veces lo, lo, le ponen una barda, este, para que no lo invada las personas o no le tiren basura o le ponen un alambrado, ¿sí?, eso es un lote baldío, y vamos pasando por ese lote baldío, te digo ya, como a las 10 de la noche y de repente, volteas ahí, en la oscuridad, ¿no?, como que por ahí aparentemente se oía el sonido, pues nada, seguimos caminando, éramos dos personas, yo y un amigo, seguíamos caminando y más adelante, digamos una o dos cuadras más adelante, este, manzanas, se llaman en otros países, ¿verdad?, este, y pues de qué árbol, ¿no?, o qué, en ratos, sí, sí te empezaba a dar un escalofrío, ¿no?, así como miedo y a veces no, a veces decías, otra vez ese pinche sonido, ¿no?, bueno, la amiga donde nos habíamos reunido, que les dije de que vamos a crear un ser y todo esto, vivía a la vuelta de mi casa, a pocas casas, aproximadamente a unas 6, 7 casas de la mía, fui a visitarla y le comenté, ¿sabes qué?, desde el día que nos juntamos aquí a los siguientes días me ha estado pasando esto, voy por el parque, voy por una calle, voy por, hasta por otro rumbo y a veces no pasa nada, un día normal y a veces, y entonces me dice, yo también, ah, caray, sí, sí, dice, aquí o en otro lado, se ha acompañado mis papás a entregar mercancía, y de repente, caray, no, pues entonces ya no es casualidad porque fíjate que yo vi a Juan y a Pedro por decir unos nombres que también estuvieron aquí y me comentaron lo mismo, ah, caray, oye, ¿qué te parece si volvemos a juntar a todos y deshacemos el encanto por decirlo así? Ok, perfecto, bueno, entonces, nos dimos a la tarea de correr la voz, que no todos teníamos el teléfono de todos, estoy hablando de un tiempo donde no había internet, no se había inventado el celular, eran otros tiempos, ¿no? Definitivamente tenías que llamar por un teléfono alámbrico a la casa de tu amigo o amiga, que lo más seguro es que te fuera a contestar su papá o su mamá para decirle que si te podían pasar a tu amigo o tu amiga, y decirle oye, nos vemos en la casa de ya sabes quién, tal día, tal hora, ok, perfecto, o tenías que ir a la casa a tocar, decirle a la persona el mensaje o dejarle el recado con sus padres o con sus hermanos. Bueno, para no hacer el cuento largo, nos volvemos a juntar los mismos, afortunadamente, esta reunión fue tres o cuatro semanas después de la primera reunión donde dijimos vamos a crear un ser. Nos reunimos todos y empezamos a platicar y yo no sé si todos, pero por lo menos la mitad, sí admitieron de que empezaron a escuchar el sonido algunos decían que lo habían escuchado antes de esa reunión hace mucho en otra colonia o cuando visitaron un pueblo, etcétera, pero que nunca vieron al animal. Bueno, entonces, hicimos lo mismo que la vez pasada, nos sentamos en círculo, nos concentramos, dijimos que ya no queríamos que existiera el ser ni nada, sí, que nos dejara en paz, tranquilos y listos. Bueno, después de que hicimos eso, pues ya aparentemente todos tranquilos y todos felices allá, sí, deshicimos lo que hicimos, todo va a estar bien. Seguimos platicando ya muy a gusto y como a los quince minutos en el árbol de enfrente en la casa que todavía estaba deshabitada, se escuchó, no, todo mundo sobresaltado, casi brincamos, oye, ¿cómo es posible? ¿Qué es eso? Y dijimos, pusimos de acuerdo, ¿sabes qué? Bueno, algunos siguen diciendo que es un pájaro, otros siguen diciendo que es un insecto, ¿qué les parece si hacemos esto? Vamos al árbol de enfrente y unos se quedan aquí, los que se quedan aquí van a estar viendo qué pasa. Para eso todavía, todavía no era de noche, todavía había luz de sol, esto debió de haber sido por ahí como a las cinco, seis de la tarde, algo así, ¿no? Cuando mucho seis y media y entonces dijimos, ok, este, dos o tres personas se van a subir al árbol, otros dos o tres van a estar abajo por si se resbala o algo, pues que lo atrapes, que lo caches y que no se golpee en el piso y los demás se van a quedar aquí en la cochera viendo para que vean si algo vuela, un pájaro, una lechuza, un insecto, sí, a ver si brinca una lagartija o algo, ok, bueno, pues así le hicimos, nos repartimos, a mí me tocó ser de los que estaban apoyando abajo del árbol por si se caía a una persona detenerle las piernas ¿no? para que, entonces se subieron dos o tres al árbol y estuvieron ahí buscando entre las ramas, los que estaban viendo dijeron que no voló nada, ellos dijeron que en el árbol no había nada, no había ningún nido, no vieron ningún pájaro, ningún otro animal, entonces dijimos, bueno, ya no hay nada, nos bajamos del árbol, nos reunimos otra vez en la cochera, pues quién sabe, seguimos platicando y a los cinco minutos, ya para eso dices, ¿sabes qué? esto ya fue mucho, ya da miedo, ya hicimos lo que según nosotros tenemos que hacer, pues ya vámonos, ¿no? Sí, bueno, cada quien en su casa vaya pensando de que quiere deshacer esto de verdad, sí, de manera individual y vamos a ver qué pasa con el tiempo, bueno, a partir del siguiente día, este, se dejó de escuchar aparentemente, sí, digo aparentemente porque en mi caso sí se dejó de escuchar por lo menos durante unos tres a cinco años, no lo volví a escuchar hasta que después, en alguna vez, consciente o inconscientemente, no recuerdo, tal vez estaba pensando en esto, pasando por algún lugar, otra vez, ya caída la noche, ¿verdad? en algún lugar donde había árboles, por ahí algún parque o algo así, escuché y dije, la ventaja es que ya estaba más grande, ¿verdad? para esto ya tenía entre 18 y 20, 21 años, este, ¿y qué ha pasado desde entonces? lo he seguido escuchando, sí, pero cada vez se fue alejando más, se fue espaciando más el periodo, de tal manera que por ejemplo, ahorita yo te puedo decir que la última vez que lo he escuchado seguramente fue hace como un año y antes de ese año yo ya tenía tal vez por lo menos como unos 8 años sin haberlo escuchado, no lo olvidas, ¿no? porque este relato así como te lo platico dices, pero que andaban haciendo chamacos a esa edad que quiere que, que quiere que le diga, ¿sí? bueno, nunca relacionado con ese sonido nunca vi ningún animal, nunca se me apareció nada, este, ¿verdad? ni, ni monstruos, ni fantasmas, ni calaveras, ni, ni escuché, ni vi nada, más que el ahora, tú dime, ¿has escuchado ese sonido en tu casa, en otro lado, o en un pueblo, cuando fuiste de visita, en el bosque, cuando andabas por ahí? Si es así, déjame, por favor, escríbeme y dime qué es o qué crees que es. Si no es así y tú tuviste alguna experiencia parecida a esta, me gustaría saber tu comentario. Mientras, lo que, de mi parte, como consejo para los demás, independientemente de que sean adolescentes, jóvenes o ya maduros, les diría que si te dices, oye, ¿te arrepientas? ¿te arrepientes de eso? No. Que yo tenía y sigo teniendo curiosidad de saber muchas cosas, ¿no? Pero, para la mayoría de la gente no se lo deseo, ¿sí? Entonces, yo les diría que tengan cuidado con lo que piensan, porque, cuando lo hice, yo era muy joven. Ahora, si eso lo hubiera hecho de más grande, definitivamente, sería más específico, ¿no? Sería, miren, las reglas son estas y casi, casi, ahí les va una hojita y cada quien va a escribir características de tamaño y sería bien puntual, ¿no? Casi, casi sería el que daría las instrucciones. Si, piensen en algo de 15 centímetros, chiquito, que no, que no pueda morder, que sea inofensivo, o sea, sería mucho más específico y también les diría, es algo que lo vamos a crear y solamente va a existir una semana y luego va a dejar de existir, o sea, ponle fecha de caducidad, ¿no? Porque al no ser específico y dejar a la imaginación de cada quien que es, a esa edad es mucha la imaginación y mucho el poder, que cada quien piense lo que quiera, no todos compartieron todo, algunos se quedaron callados, callados, y en ese momento podrías decir, bueno, es que se quedó preocupado, se quedó asustado, pero qué tal si no quiso compartir porque pensó en algo que a lo mejor no era tan inofensivo, no era tan pequeño y no era tan bueno y al escuchar o sentir la manifestación dice, yo mejor me quedo callado, mejor no digo que yo no hice caso y que yo pensé en estas otras cosas, ¿sí? Entonces, como siempre dicen, cuidado con lo que piensas o con lo que deseas, acá yo diría, cuidado con lo que piensas y con lo que creas, porque si a veces con una sola persona se podría crear algo que no lo dudo, imagínate con un grupo, el poder de todos, concentrados, pensando lo mismo, es como cuando muchas personas quieren ver algo y ven algo, ¿no? Entonces, pues mucho ojo, cuidado, no lo hagan, si lo hacen, háganlo con medidas este, de mucha prevención, ¿sí? Ausíliense de alguien que tenga experiencia y si prefieren no hacerlo, creo que sería lo mejor, ¿vale? Bueno, pues hasta aquí te dejo este comentario, fue real, ¿sí? a partir de mentes adolescentes, este, y me pongo a pensar, imagínate si en lugar de adolescentes, se reuniera un grupo de adultos, ya con cierto conocimiento, ciertas prácticas, malignas, por no decirles de otra manera, y se juntan, tal vez, hoy, y todos los demás días que nos quede de vida, lo que sí podemos hacer, es que si ese poder de crear, de ahí la relación con el término egregor, si todos podemos crear un ser, o una entidad, o un egregor, antes de dormir, piensa en algo positivo, mándale mucha paz, y mucho amor a todo el universo, ¿sí? Que reine la paz, el amor, y la tranquilidad, y que se acabe la violencia, y todo lo malo, y que la gente deje de sufrir. ¿Ok? Bueno, pues ahí dejamos este capítulo para que no se haga más largo. Espero te haya gustado, que haya sido de tu interés, y si no, bueno, sugiéreme temas, y si no, no te preocupes, que yo tengo todavía muchas cosas por contar, y aparte, muchos libros por leer. Entonces, hasta luego, que tengas un buen día, tarde o noche, nos vemos y escuchamos en el siguiente espacio. Hasta luego.